Un saludo al equipo de cabina, un saludo a la audiencia a nivel nacional, pero evidente que están pendientes de su programa. Realmente el proceso ha sido bastante ordenado, a pesar de algunas situaciones contrables que se ven en algunos municipios. Hemos sido acompañados por la Fiscalía y también por el Consejo Nacional Electoral como un equipo de tres instituciones que debemos de atender o podemos atender esta temática que es parte de una de las iniciativas principales para el proceso de interno y primario. La cantidad de traslados que se realizaron a nivel de todo el territorio nacional fue 58.243 solicitudes. Eso es importante recalcarlo porque quien realmente termina de validar el proceso es el Consejo Nacional Electoral como órgano encargado de administrar el extenso, un documento permanente, inalterable, y que tiene la posibilidad la ciudadanía de actualizarlo siempre y cuando cumpla algunos requisitos como los que mencionaba en la introducción de la noticia. Es importante también mencionar a la ciudadanía que este proceso ha tenido un acompañamiento muy fuerte de investigación y también de certezas para dar tranquilidad a aquellos que siempre han utilizado hasta el momento para generar inestabilidad y desconfianza en el proceso electoral. Comisionado Gabriel Ortiz le saluda. En comparación al proceso electoral anterior, ¿cómo podríamos calificar? ¿Hubo mayor afluencia de personas haciendo cambios domiciliarios o es menor en comparación al proceso anterior? Ha sido menor. En el proceso anterior estuvo más concorrido, un poco más del doble. Eso pasa esencialmente porque tenemos una cartografía bastante actualizada, los ciudadanos hace poco, digamos, se llevan un proceso de actualización domiciliar con el tema de la identificación, pero también hubo bastante apatía en muchas personas que han estado comunicándose al registro posterior a la fecha de corte y realmente no se acercaron a las oficinas en tiempo y forma, entonces ya no se puede hacer. No va a haber ninguna extensión para este procedimiento. Ya el CNE y el registro están trabajando el tema de la validación y auditoría de la información y le invitamos a aquellos que por alguna razón sienten que se les afectó en este proceso, especialmente a aquellos que se las acusen de traslados ilegales, que hoy es la última fecha para presentar las denuncias en el Consejo Nacional Electoral. Muy importante este dato que usted nos ha brindado. ¿Este tipo de denuncias cómo se puede presentar? ¿Cuál es el procedimiento? Hay un procedimiento ante la Secretaría General del CNE, esa debe estar respaldada, documentada, debe presentarse con escrito y acompañar a las generales del denunciante. Esto normalmente se hace no por casos específicos de un ciudadano. Para ese procedimiento la ley electoral ya tiene, digamos, una temporalidad. Pero para los casos masivos en donde un político ha movido gente de manera irregular de un municipio a otro, se le pide a los afectados que presenten las denuncias para que el CNE y también cuando corresponda a la fiscalía puedan investigar. Comisionado, finalmente, y para reiterarle a la población, a partir de ahora ya no se puede hacer este proceso para cambio domiciliario y los que, bueno, no lo hicieron tendrán que ir y votar en el lugar donde ya estaban registrados en el proceso anterior. Así es. Comisionado, ¿ustedes tienen el registro de dónde fue el lugar donde se registró más movimientos, más traslados domiciliarios? Sí, Francisco Marazón, Distrito Central. ¿Aquí más o menos qué porcentaje de los traslados se dio? Realmente es que es bastante distribuido en el territorio nacional porque en la capital estamos hablando de alrededor de 3.000 solicitudes realizadas. Si usted compara, los porcentajes son bastante distribuidos en términos de que tenemos 298 municipios y en cada municipio se hicieron, en el mínimo que se hizo fue cero porque hay municipios que no tenemos ninguna solicitud, pero hay municipios de 10, de 20, de 100, de 300, dependiendo del tamaño del municipio.